¡Eti Loba! ¡Oh, ey! ¡Factoría! ¡Ready! Yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación No te importa si yo comía o sufría No se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha vida que está nadie Y yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Y a ti yo te lo di todo a la grande tío Andas conmigo, dices, I'm sorry Si tú no estás conmigo, mami I am lonely Cuando estamos en la camita, baby We are burning Te lo hago toda la noche también In the morning Ok, tú dices que no siento amor Venga y tócame Siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, teme compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Voy a darte una segunda oportunidad Que yo nunca te dejé de amarte De mi parte De seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda Yo sí te amo Vamos a darnos mucho amor Quiero vivir en la felicidad Quiero sin temor que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo, tú me amas Y esa es toda la realidad Vamos a prender esa llama Vamos a amar Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte piel a piel No me castigues, no bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte piel a piel No me castigues, no bebé No te quiero perder No me quiero perder No me castigues, no bebé No me Porque tú me siento mal 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 Porque tú me siento mal